Para el mes de marzo el vicepresidente para el área económica Miguel Pérez Zabat anunció un nuevo sistema de precios que tiene como objetivo incentivar la producción nacional y garantizar el acceso a los productos. Alrededor de 12 años los empresarios en Venezuela deben regirse por un control de precios, lo que se ha traducido en pérdidas económicas y disminución de producción nacional, además de insuficiencia de productos en los mercados del país. El gobierno nacional ha manifestado la necesidad de establecer un margen de ganancia para que tanto el productor como la población en general salgan beneficiados. Sin embargo, empresarios alegan que con estos controles la escasez se seguirá acrecentando, al igual que los niveles de inflación. Por su parte, el Centro de Documentación de Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros publicó que la canasta básica para el cierre del mes de febrero se ubicó en 121.975,47 bolívares. Según Sendas, una familia venezolana que tenga como ingreso salario mínimo necesitaría alrededor de 10,5 sueldos básicos. Además, la ausencia de productos prioritarios de la canasta básica familiar es cada vez mayor. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Reporte Estelar. Hoy el tema económico ocupa especial atención acá en Reporte, porque entendemos la situación que están pasando todos los venezolanos. Y es que el pasado, 17 de marzo, el vicepresidente para el área económica, Miguel Pérez Zabac, ante la situación económica que estamos viviendo todos los que habitamos en este país y que se traduce en los altos niveles de inflación, la escasez de productos, sobre todo los de primera necesidad, anunció este nuevo sistema de precios que entraría dentro de la reactivación de los motores propuestos por el propio gobierno nacional. Esta medida sería para paliar, como les dije, esta situación de los consumidores, pero también incentivar la producción nacional. A casi un mes de su anuncio, aún no se sabe cuándo será implementado. Y mientras tanto, los niveles de inflación siguen aumentando vertiginosamente. Tanto que el más reciente estudio, la canasta básica realizado por el Sendas, destaca que esta superó ya los 120.000 bolívares mensuales. Desde ya los invitamos a participar activamente a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba reporte-gb, arroba canelón del Valle, la etiqueta que estamos utilizando, número del reporte precios. Las preguntas que consultamos esta noche para su opinión es precisamente, ¿qué opinión le merece la regulación de precios que existe en Venezuela hace mucho tiempo? Cuéntenos con la etiqueta reporte-precios. Otra de las preguntas, ¿qué consecuencias considera usted ha traído la regulación de los productos y servicios en el país? Su respuesta recuerde darnosla siempre con la etiqueta reporte-precios. La tercera pregunta, ¿cree que la regulación de precios contribuye a salir de la crisis económica que estamos viviendo los venezolanos? Igualmente su respuesta con la etiqueta reporte-precios. Y la última pregunta de la noche, ¿cree que se debe mantener la regulación de los precios en el país? Si esto considera, ¿por qué cree usted que esta sería una medida válida? Igualmente su respuesta con la etiqueta reporte-precios. De inmediato vamos a recordar precisamente lo que dijo el presidente de la República, Nicolás Maduro, al momento de anunciar cuáles serían los productos que entrarían dentro de esta protección. Y por supuesto, al ministro para el Comercio Exterior, Jesús Faría. Que es un estado mayor para la implementación del nuevo sistema de fijación de precios y la reestructuración de la misión alimentación. Tienen que ir de la mano, porque toda la fijación, el modelo de costos, y luego el precio final se va a expresar en Mercal, Pedeval y en nuestro sistema. Y luego se va a expresar en todos los demás. Y vamos entonces a la aplicación con la última reforma que le hicimos en diciembre, que nos permite fijar costos de producción y precios en la distribución, comercialización, sin que se burle de manera continua como hicieron con la primera ley de precios justos que se sacó. Así que para encargarse de estas dos grandes tareas simultáneas, necesarias, y que tienen un solo objetivo, ir estabilizando en medio de la emergencia económica, elevando las capacidades productivas, estableciendo los costos reales de los procesos productivos, y estableciendo precios justos y precios máximos de venta al público, vamos a instalar un Estado mayor para la implementación del nuevo sistema de fijación de precios y la reestructuración de la misión alimentación. Hay precios muy pocos en la economía nacional que están controlados y en esa política de control de precios se han cometido errores, como contener por mucho tiempo a esos precios, son las incoherencias que se están atacando en estos momentos de rectificación de política económica. Eso yo creo, y tenemos que ser justos, el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha dado un salto muy importante en materia de desarrollo de una política económica que esté en capacidad de afrontar los grandes problemas y desafíos de la economía de la sociedad venezolana. Y los lineamientos de estos precios que estarán allí regulados y los productos los dio precisamente el vicepresidente del área económica, Miguel Pérez Gabac. Veamos cuáles fueron estos lineamientos. Hoy vamos a comentar sobre la nueva política de precios que prioriza las garantías sociales, que es un eje fundamental de la revolución bolivariana para el acceso a los bienes y servicios esenciales para la vida a la canasta básica, a la cesta básica. Una nueva política de precios que forma parte de uno de los componentes fundamentales de la agenda económica bolivariana y que está dirigida fundamentalmente a romper con las estructuras especulativas en los canales de comercialización, distribución, de producción nacional. Esta nueva política de precios reconoce el esfuerzo de los productores y productoras pero sobre todo preserva la orientación de que todos los venezolanos y venezolanas tienen que tener garantizado el acceso a los bienes y servicios esenciales para la vida, para una vida de calidad, para una vida digna. Articulando para que sea una política de precios que alcance los objetivos fundamentales que es mantener la rueda de la economía marchando, permitir que los venezolanos y venezolanas recuperen su nivel de compra, acabar con este mercado especulativo que tanto daña a la población venezolana. Este sistema ha sido diseñado para cumplir con todos estos atributos. Y a estos señalamientos que realizó el vicepresidente del área económica le salieron al paso a los representantes de diferentes organizaciones gremiales que hacen vida acá en el país y que tienen que ver precisamente con el tema de la economía y los que producen. Nuestro compañero Carlos Peñalosa más temprano tuvo un contacto con ellos, veamos qué le dijeron. Así es, gracias por este contacto. Los gremios también mostraron su posición ante una eventual modificación de lo que sería la ley de precios justos. Ciprian Ramos, presidenta de Consejo de Comercio, rechazó que se continúe con la regularización de los precios del mercado. Es imposible entender cómo un control puede liberarnos y puede reducir los precios. Los precios se reducen si hay unos tipos de cambio que no se han controlado, unos precios que no se han controlado, cuando tengamos producción nacional, cuando tengamos productos en el mercado, eso es lo que va a tender a reducir los precios. El gobierno no ha entendido que controlando no vamos a tener productos en los anaqueles, que controlando no vamos a tener precios accesibles para todos, que todo va a depender de una cadena estructurada, y que esa cadena estructurada parte por la liberación de los controles. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Seguimos manteniendo un precio rezagado que cuando medio lo ajustamos se nos va a más del 1000%. Entonces no entendemos, seguimos sin entender qué es lo que vamos a hacer entonces. Entonces es preferible que liberen los controles, que liberen el control de precios y vayamos a un mercado en el cual todos podamos conseguir nuestro producto, todos podamos producir, todos podamos vender, pero además el venezolano tenga acceso al producto. Desde Fede Cámara se asegura que esta legislación ha traído consecuencias a las empresas, y esperan que las nuevas medidas vayan en torno a una mejora para el sector. Sí, realmente hasta ahorita no conocemos cuál va a ser, en qué va a radicar el mecanismo de la nueva modificación a esa ley. Nosotros seguimos en el mismo punto, esa ley es una de las leyes más perversas que ha asfixiado la economía nacional y la producción de bienes y servicios hechos en Venezuela. Lo único que ha producido es desabastecimiento y escasez, y ha secuestrado la rentabilidad de los negocios, cosa que no permite ni la reinversión, ni el pago de salarios justos a los trabajadores. Así que, bueno, tendríamos que esperar, ver cuál va a ser ese mecanismo que va a permitir, ojalá que vaya en una dirección correcta, mucho más eficiente, a través de un sistema que permita la formación de precios y que entienda las estructuras de costos complejas de cada uno de los encadenamientos productivos, para de una vez por todas tener una producción de bienes y servicios eficientes. Más que tener un sistema de control a la distribución, lo que se debería eliminar es esa ley de precios justos que no le ha dado ningún beneficio ni a los consumidores, ni tampoco a la producción de bienes y servicios en el país, sino que por lo contrario ha generado desabastecimiento y escasez. Francisco Martínez aseguró que los avances registrados con el Consejo Nacional de Economía Productiva y la activación de los motores productivos ha sido muy poca en comparación con la situación económica que atraviesa el país. Con esta información retornamos el contacto al estudio de Reporte Estelar. Muchísimas gracias a Carlos y allí tuvieron la opinión de Consejo Comercio y Fede Cámaras. Veamos qué también opina sobre este nuevo sistema el presidente de Conindustria. El hecho de tener precios que sean consistentes con los costos que tienen los productos, con los costos verdaderos que tienen los productos, es un factor fundamental. En la medida que no se tienen unos precios que reflejen los verdaderos costos, en esa misma medida las empresas dejan de tener rentabilidad, que es lo que ha venido sucediendo hasta ahora, y en esa misma medida las compañías cesan de existir. Y tenemos unas cuantas compañías que han dejado de existir. La inflación que estamos viviendo no es una consecuencia de los incrementos de precios de los productos. Los incrementos de precios de los productos son una consecuencia de la inflación. Y lo que está fundamentando en la inflación es la emisión inorgánica de dinero que tiene el Ejecutivo Nacional. Por lo tanto, para parar la inflación hay que generar una corrección en la política fiscal y en la política monetaria del Ejecutivo. Eso es lo que va a parar la inflación.